Este miércoles es una agenda importante, pero antes, el martes, ya reunión con dos gobernadores en algo que usted ya viene trabajando desde hace tiempo, como es la solución al problema energético en la comarca, ¿no? Sí, bueno, la verdad, muy contento de que esto se pueda ver, se lleve adelante, porque bueno, es un tema que nosotros desde el municipio de Lagopuelo lo venimos planteando ya hace muchísimos años. Si bien han habido fuertes inversiones en el mejoramiento y, sinceramente, ha mejorado mucho desde el año 2003 que empezamos nosotros con estas gestiones hasta ahora, es necesario seguir invirtiendo, es necesario hacer la obra de la doble eterna, el Coihue, las Gorondrinas. Y bueno, la verdad, sabemos ya que el día miércoles van a estar firmando el convenio entre los dos gobernadores, el Chubut y Río Negro, en la localidad de Bolsón. Así que muy contento, porque bueno, como lo decís vos, esta es una gestión que se viene realizando ya hace muchos años, no solamente desde la Municipalidad de Lagopuelo, sino que también de los distintos municipios, donde nos tocaron estar diferentes actores en diferentes momentos. En el caso nuestro, venimos, gracias a Dios, porque hace ocho años, pero bueno, han participado también otros intendentes de este trabajo. Pero que tiene que ser el eje. Por eso, por eso, el eje se da y bueno, y por suerte se va a estar anunciando y firmando el día miércoles en la localidad de Bolsón. A ver, para que la gente entienda, lo vamos a graficar. Desde la represa de Futalofú, donde se genera la energía, hasta el Coihue, la línea está lista. De así para acá, si bien hay parte o sectores o poblaciones abastecidas, hay lugares donde los cables están observados, concretamente todo lo que es la bajada, el pedregoso, la pasada por el hoyo. Lo que se va a construir ahora, concretamente, ¿qué sería? Y sería la doble terna, desde el Coihue hasta la subestación Galondrinas, y también es necesario desde la subestación Galondrinas hasta la propia usina de Bolsón. Así que, en principio, por lo que tengo entendido, sería la doble terna, desde el Coihue hasta la Bolsón. Y después, una obra que tiene que continuar es desde la Galondrinas hasta el Bolsón, y así llega el tendido en las condiciones que tiene que estar. ¿Se enteró cuánto va a salir esta obra? No, no. La verdad, sé que son números millonarios, y bueno, no lo recuerdo en este momento los números, pero sé que es una obra importantísima. Como te digo, se viene trabajando hace muchos años, y si bien se han invertido millones y millones de pesos, era necesario contar con esta obra cuanto antes. Es un bypass que hacía falta cerrar para poder tener, como dice la palabra, una doble terna con el interconectado. Habida cuenta que no solo para poder solucionar el problema que tiene toda la Comarcandina, sino también para poder, de alguna manera, toda vez que se caiga Mariloche, poder contar con el noroeste chupetense. Sí, sí, por supuesto. Todos sabemos la importancia que tiene esta obra. Un pueblo sin energía no tiene crecimiento y no tiene desarrollo. Por eso nosotros lo venimos planteando desde hace muchos años, y como te digo, que se esté firmando el día de miércoles, realmente creo que es un logro importante para toda la comarca, rescatando eso, que un pueblo sin energía no tiene crecimiento. Con estar la seguridad, no solo en lo jurídico, en lo legal, sino también en lo material a las empresas que quieren, de alguna manera, hacer pie en la localidad. Sí, bueno, la empresa, los empresarios turísticos, los vecinos comunes, todos nosotros no podemos querer vivir del turismo y que en pleno verano se nos corte la luz dos o tres días, o un día, o algunas horas, mientras hay prestadores turísticos y hay lagopuelos, toda la zona llena de turistas, a nadie le gusta que se corte la luz. Así que por eso mismo, tanto para las empresas, los prestadores turísticos, los vecinos normales, comunes, que vivimos el día a día, que todos queremos tener energía y que no se corte. En igual sentido, Intendente, esta mañana Ricardo García marcaba también la posibilidad de plantearle a los dos Intendentes de romper un poco estas barreras burocráticas que establece el paralelo en cuestiones que tienen que ver con la salud, por ejemplo, y con tantas otras que en la práctica, el transporte, esta barrera que muchas veces se ve imposibilitado pasar turistas o pasar chicos que estudian de un lado o el otro, de hacer algo como para facilitar esta vinculación que la práctica tendría que estar, ¿no? Sí, bueno, la verdad, yo sinceramente siempre opiné que tenemos que trabajar en comarca y cuando decimos en comarca, en la realidad, nosotros siempre estuvimos dispuestos, el gobierno municipal de Lagopuelos, siempre estuvimos dispuestos a trabajar en forma conjunta con el resto de los municipios, pero bueno, más allá de las autoridades provinciales, creo que también son decisiones políticas de cada uno de los Intendentes y estoy convencido que los Intendentes del Noroeste chubutense, hablo por el Intendente del Maitén, hablo por el Intendente del Ollo, por el Intendente de Cholira, el Intendente de Puyén, estamos convencidos de eso y lo venimos demostrando nosotros desde hace muchos años. Así que es sumamente importante que trabajemos en forma conjunta porque más allá de la línea imaginaria del paralelo 42, todos tenemos lazos de sangre con vecinos de Río Negro o con el Ollo, o con Cholila, o con el Puyén, y también tenemos las características geográficas similares y tenemos siempre las mismas problemáticas. Así que realmente eso desde nosotros, por lo menos desde el espíritu, siempre estuvo a trabajar en forma conjunta con los municipios y lo venimos demostrando. Y creo que también el día miércoles se va a estar conformando el Comité de Cuenca que es sumamente importante para nosotros. Creo que acá hay que empezar a trabajar también y darle participación a la vecina localidad de Chile porque el Comité de Cuenca no solamente tiene que ser biprovincial, o sea, entre la provincia de Río Negro y la provincia de Chubut, sino que también tiene que participar Nación y tiene que participar también la Nación de Chile porque es un tema que nos compete a todos. En igual sentido, Intendente, el otro día desde allí, desde Puerto Montt, desde Puerto Barra, Bosorno, se leía una carta suya apoyando esta gestión de gestur precisamente como para fomentar el turismo hacia un lado y otro de la cordillera, toda vez que es la industria que mayores recursos deja a la zona. Coincide entonces con estas políticas, sobre todo de descuentos en alojamiento, lo que hace, en fin, a que haya más turismo y sobre todo fuera de temporada. Bueno, nosotros lo venimos diciendo hace muchos años, la verdad apostamos y sabemos que Chile es un socio estratégico en esto, por eso venimos apostando al Paso Internacional Lago Pueblo ya hace tantos años, que es sumamente importante, como yo siempre digo, no solamente para Lago Pueblo, sino que para toda la región, y aprovecho la oportunidad para felicitar a la gente de Gestur que ha tenido esta iniciativa, que era necesario que el sector privado se organice, que el sector privado colabore con el Estado, porque bueno, como siempre decimos nosotros, el Estado no puede hacer todo, porque cada día hay menos recursos y el Estado no se puede encargar de todo, así que el acompañamiento del sector privado hacia estas políticas, creo que es sumamente importante. Así que aprovecho la oportunidad para felicitar a la gente de Gestur, que ha hecho un esfuerzo importante para poder estar en Chile hace algunos días atrás y seguramente vamos a seguir trabajando en forma conjunta y dándole el apoyo en todo lo que podamos para incentivarlos a que sigan por esta línea de trabajo que estamos convencidos que tiene que decir el Estado, compartir con el privado tanto los gastos como también las políticas turísticas futuras para cada uno de nuestros pueblos. Bueno, en esto de no tener que estar en todos lados, pero parece que va a tener que hacerlo. El miércoles es aniversario de la localidad del Hoyo, firma de convenios, presencia, pero rapidito a Rawson, hacer unos 800 kilómetros para ver también la posibilidad de que el municipio participe en la firma de los convenios del programa de más municipios, mejor provincia, ¿no? Sí, bueno, la verdad, si bien estuvimos ya el jueves pasado en una reunión con el ministro Turinian y también con Ricardo Torval, presidente del IPB, donde se nos anunciaba el lanzamiento de este programa nacional que va a pasar directamente, o sea, Nación directamente va a trabajar con los municipios. Esto ya se ha empezado a hacer en la provincia de Santa Cruz, en Buenos Aires y creo que en Salta también. Así que el día jueves vamos a estar con funcionarios del Gobierno Nacional, donde seguramente nos van a dar las tipologías, los formularios, los tipos de proyectos en los cuales vamos a tener que empezar a trabajar. Así que vamos a estar el día jueves, como bien decís vos, si bien el día miércoles tenemos un día quitadito, pero bueno, el jueves vamos a tenerlo así. Bueno, finalmente, Intendente, esta cuestión que está por lo menos reflejada en todos los diarios de la provincia de Chubut, en las últimas horas, la normalización del partido de gobierno, por otro lado, Das Neves instalado prácticamente como opositor. Usted pertenece a otra agrupación política junto con Miguel Castro, que están dentro del PROVECH, pero ¿qué análisis hace de este contexto? No, la verdad, sinceramente, como bien decís vos, yo no quiero opinar del Partido Justicialista, porque todos saben, somos del PROVECH, y bueno, las internas que tiene o tendrá el Partido Justicialista, lo tienen que arreglar entre ellos, y yo no tengo por qué salir a opinar sobre este tema. Ahora, nosotros vamos a seguir trabajando, como lo venimos diciendo desde el primer momento, acompañando el candidato que ha sido nuestro candidato, que lo hemos llevado nosotros en la boleta, y por supuesto que es Martín Buzzi y Gustavo Macarty, vamos a seguir trabajando en forma conjunta, para que a cada uno de los vecinos chubutenses, en este caso del Lago Pueblo, no pueda ir bien, y a los municipios, y a la provincia. ¿Está garantizada la gobernabilidad en Chubut, o esto puede hacer aflorar algunas cuestiones internas que hagan de alguna manera tambalear el gobierno? No, yo creo que, la verdad, sinceramente, creo que está garantizado, creo que la foto del otro día es muy importante, donde se juntan todos los referentes de la provincia, a firmar un acuerdo de normalización y tranquilidad entre el Partido, creo que está garantizado. Atento que, como usted bien decía, ustedes llevaron en la boleta al gobernador Martín Buzzi, y por cierto le dieron un apoyo importante como para que hoy esté en casa de gobierno, digo, en el momento de tomar decisiones importantes, ¿es consultado un intendente extrapartidario como Iván Fernández? Sí, la verdad, nosotros sinceramente nos sentimos parte de este gobierno, si bien, por supuesto, la economía ha cambiado, como siempre yo digo, a nivel nacional, a nivel mundial, uno puede ver los diferentes noticieros, lo que está pasando en el mundo, pero por supuesto que el gobierno de Martín Buzzi nosotros vamos a acompañar y nos sentimos incluidos dentro del gobierno.